bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a conversar sobre los precios y los materiales de las cámaras análogas muchos de nuestros clientes o cuando los hacemos una visita técnica ellos no tienen conocimiento y es lo normal y piensan que todas las cámaras son iguales y que todos los materiales que se utilizan en el entorno para un perfecto desenvolvimiento de un equipo de cstb son los mismos vamos a recorrer los principales componentes así como sus principales precios cuando estamos en un circuito cerrado lo primero que vamos a analizar en estas diapositivas son las cámaras análogas se puede decir que tenemos dos grandes grupos o tres grandes grupos tenemos las cámaras análogas que son la más económicas que un 85% están instaladas a nivel mundial este tipo de cámaras que han ido evolucionando tenemos después las cámaras hd que son relativamente nuevas que son un poco superior llamémosle a resolución de la imagen y tenemos las cámaras ip que su costo es mucho más entonces por costo tenemos las cámaras de tipo análoga que es el 85% aproximadamente tenemos en un escalón superior tenemos las cámaras hd y tenemos en otro también viene a ser las clases de tipo ip cuando estamos en cámaras análogas nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas variables para decidir el precio cuál es el precio que me parece que es nosotros podemos encontrar en muchos lugares a la venta cámaras que varían el precio ya vamos a analizar que pueden ir de 50 hasta más de 100 dólares a 160 dólares nosotros para seleccionar una cámara adecuada depende de los principales factores que vamos a ver o variables si es de plástico metálica plástico normalmente la vas a colocar en la parte interna metálica son más robustas van en las partes exterior significa que aguantar sol lluvia etcétera la resolución es la nitidez en el tipo de cámara encontramos de 540 600 700 800 900 hasta 1100 1200 en la actualidad y mediante más grande es el número significa que la imagen se va a ver más nítida el procesor de procesador de imágenes vienes con el procesador de la computadora tienes 24 con el dúo corre 2 dúo y 3 y 5 y 7 aquí también tiene su procesador de imagen por ejemplo tenemos el f o f o sony etcétera entonces también mente más moderno es el procesador de imagen significa que la imagen va a ser mejor cuando evalúas una cámara que esto es una de las cosas más importantes es la distancia de la profundidad ya sea en el día o en la noche si colocas una cámara muy sencilla no te va a dejar ver muy muy al fondo que quiere decir que dependiendo del tipo de cámara que yo pongo me van a decir cuántos metros tiene puede encontrar cámaras de 10 20 40 60 metros en el día y en la noche me va a poder visualizar 5 metros 10 metros 20 metros etcétera esto está en relación a los leds los leds son los pequeños foquitos que yo encuentro alrededor del lente mediante más led yo tenga significa que voy a poder ver más estos son como las luces de la casa mente más luces tenga en la casa más puedo visualizar claro que existen algunas cámaras que tienen pocos leds pero son leds poderosos pero son mucho más grandes tienen uno o dos leds grandes que son poderosos el tamaño de lente significa que amplitud tienen grados que tan ancho puede ver me ha pasado que voy a muchos clientes y me dice no es que no puedo alcanzar a ver la puerta necesito que ver más entonces ese más significa que necesitas un lente de más grados entonces las cámaras la puedes cotizarla o puedes saber si es un lente de 2.8 significa que aproximadamente son unos 120 grados o de 3.6 que son unos 90 grados y tienes cámaras de lente fijo fijo significa que tú no lo puedes achicar la imagen y agrandar la imagen ahí aparecen lo que son las cámaras varifocales la cámara varifocales son aquellos que tú gradúas en forma manual manual que ajustas el lente quiere decir que tú le puedes por ejemplo tienes una balanza tú tienes un negocio que te interesa ver cuánto pesa no verdad entonces tú puedes comprar es una cámara de tipo tomo varifocal con el lente lo achicas lo achicas y la punta solamente al peso con eso vas a poder ver no te interesa ver las personas no te interesa ver el entorno solamente un lugar fijo fijo por ejemplo una entrada una puerta solo quieres ver no te interesa nada más y quieres ver con más nitidez y wdr desde este es buen dinámico que significa es sencillo que la cámara te de la opción de que cuando tengas un resplandor fuerte o de que me llamemos las entre comillas la luz o el sol él no se pone de color blanco quiere decir que por ejemplo lo puedes utilizar en las las placas de los vehículos entran a la ciudadela no verdad o entran y tú quieres visualizar las placas entonces los faros queman la cámara apuntan la cámara y no puede verla bien entonces a través de wdr el sí lo va a poder visualizar bien donde la colocas por ejemplo a las entradas donde entra sol tienes una bodega que entra sol y te interesa también de afuera los precios varían una cámara sencilla no verdad sin wdr sin para manejo de menú porque hay cámaras que también te permiten manejar menú aproximadamente están unos 50 ó 80 dólares ya una cámara vari focal no verdad que te permite ya visualizar unos 50 metros 40 metros la van a encontrar en el mercado de precio de venta del público de 100 a 160 dólares las cámaras de tipo tubo no verdad son estas tipo tenemos exactamente las mismas características plásticos vienen solamente metálicas porque son exteriores procesador de imagen y distancias lentes y estas cámaras son más robustas son para ambientes más extensos significa que van a matar lluvia sol etcétera y lo vamos a evaluar también en la profundidad que tan largo me permite ver el número de vl y la resolución podemos encontrarle de 50 a 110 dólares o de 150 a 200 dólares por lo general yo me dado cuenta que la cámara mente más pequeñita es es más sencilla y te permite tienes menos led y te permite tener una menor visión las cámaras análogas ptz tú tienes que tomar en cuenta son aquellas que giran rotan 360 grados hacen un paneo horizontal vertical normalmente vienen por las x significa que tan grande cuántas veces hace más grande la imagen eso significa like tienes 10 12 23 27 36 y actualmente están comercializando cámaras ptz que vienen sin led quiere decir que éstas solamente van a trabajar aparte que trabajan el día y la noche pero necesitan luz para poderse ver mientras que las cámaras con led son más costosas pero se van a transformar en blanco y negro no verdad cuando usted tenga poca luz y te van a permitir ver porque en estos foquitos son como los focos del carro enfócalo así qué precio tienes normalmente puedes encontrar de 450 a 300 a 1300 la distancia puede cansarte a 100 metros 200 metros 300 metros o más los deberes es como siempre yo digo es como el betamax no verdad en el betamax ahora teníamos una cinta ahora vamos a tener un disco duro este tenemos un deber que es sin disco duro tenemos dos tipos de deber mediante más sencillo el deber es sencillo estamos hablando de los accesorios que se le puede poner por ejemplo nosotros tenemos este deber tenemos el canal de entrada de vídeo tenemos una entrada salida de vídeo significa que yo puedo mandar con un cable a otro televisor tengo una entrada de audio y una entrada y salida de audio o sea este deber hace las dos funciones ojo que tiene tiene 4 de vídeo tiene uno de audio una de salida de audio para los parlantes y una entrada de audio quiere decir que puedes colocar el micrófono no verdad tiene bga hdmi tiene el puerto de red tiene manejo de ptz una de las diferencias más grandes que yo he encontrado es que de los deberes va a depender mucho de que si tienes el manejo de ptz o no ptz recordemos que ésta viene a ser la ptz y ésta viene a ser los controles para que tú lo puedas mover normalmente en los deberes sencillos no vienen con control los dos son muy buenos pero todo depende qué es y qué te proyecta a tener en el futuro tenemos un deber aquí tenemos como conversar para poner los parlantes el monitor tenemos unas alarmas estos deberes son un poco más costosos los que tienen alarmas que quiere decir que yo puedo poner por ejemplo que se me activa una sirena verdad y que yo haga un botón de pánico y se me pueda activar el deber y mandar una foto a un correo determinado ojo hay un evento detecta y puede mandar un correo electrónico como conversamos también tienes el manejo de la ptz cuáles son los precios dependen va a depender el deber de cuántos canales de vídeo y cuántos de audio tiene principalmente también influye si tiene ptz o no ptz pero normalmente nosotros podemos encontrar por ejemplo de cuatro vídeos cero audios vale 100 dólares de cuatro vídeos un audio significa un audio significa que vas a poder sólo colocar un micrófono nada más en la cocina en la en el escritorio un solo audio dependiendo de a mayor audio mayor va el precio por ejemplo si tienes 16 y vídeo 16 de audio cuesta unos 1200 también otra variable que te tomar en cuenta es que la capacidad del disco duro si puede un disco duro manejar los dos discos duros manejar estamos hablando de unas cámaras disco duro estamos conversando de unos deberes sencillos que me van a permitir un solo disco duro hasta una capacidad de unos 4 teras y simplemente para comunicar audio y vídeo también puede ser con la de la ptz el disco duro el disco duro donde se va al más se almacenar nosotros dependiendo de la marca del deber va el disco duro los nuevas generales que se ponen los deberes son sigue y western digital también nosotros hemos puesto hitachi hemos puesto toshiba y si trabajan bien pero hay que tomar en cuenta algo el disco duro actualmente se están diferenciando es por las los colores entonces si tú con lo que colocan un disco duro sigue y barbacuda que es de 3 teras como el que tenemos aquí está bien pero se están ya como especializando dependiendo de la función que van a hacer nosotros tenemos color azul verde negro rojo y púrpura o lila también le llaman cuál es la función de cada uno rápidamente te hablan los presos el azul normalmente en el futuro actualmente lo que se piensa hacer que el futuro cuando tú pongas un o tengas un disco duro azul es para enfocado para las computadoras ya sea para las laptops o sean para la casa pocas palabras el rojo son para servidores para servidores el verde normalmente se los tira hacer con tal dispositivo el tiempo de latencia de rotación durabilidad de capsal etcétera es ideal para almacenamiento secundario quiere decir para hacer unos backup cuando es el negro son muy rápidos por ejemplo que quieras comprar una cosa una computadora para juegos necesitas que el disco duro sea rápido igualmente tenemos el hila esto es muy importante de presión interesante que el hila es un disco duro hecho para controlar hasta 32 cámaras hasta 30 algún momento tiene 32 cámaras 16 cámaras y ves que el disco duro no funciona bien puede ser que el disco duro que estés colocando no es el apropiado no verdad entonces tienes que buscar ya sea púrpura o lila que es lo mismo para que te permita ver entonces es preferible tener en un deber un disco duro de color lila o es púrpura el que lo mismo se le dice el precio de un terabyte 105 2 terabytes 150 3 terabytes 200 dólares cables uno de los componentes que siempre las personas piensan y me ríe un poco porque las personas piensan que las cámaras son mágicas sólo compran las cámaras y cómo llega la señal yo sé que tú puedes hacer la señal forma inalámbrica o con cable pero vamos a sentarnos en cable el cable es el medio de transporte de las de la información del vídeo ahí puede transportar vídeo puede transportar audio y puede transportar inclusive hasta energía eléctrica dependiendo del diseño como te haya hecho que quiero decir dependiendo del entorno de las distancias de la tipo de cámaras que vas a poner etcétera entonces cuando estamos hablando cable utp que son los que utilizan en las normalmente en las redes podemos encontrar yo lo identifico más fácilmente por el color cuando es gris o blanco significa que es un cable interior que es el más económico que no va a soportar lluvia agua sol etcétera normalmente lo podemos encontrar el metro cuadrado de 70 de 40 a 70 centavos tenemos se puede decir un cable un poco superior que viene con un protector extra esto normalmente tú lo puedes lo debes de colocar o debes de exigir que te coloque el instalador cuando es afuera de la casa afuera de la empresa tú sabes que va a aguantar sol va a aguantar lluvia esto quiere decir que me va a proteger los cables porque por ejemplo aquí en estos dos hilos pasan vídeo en estos dos pasan audio y los otros dos pasan corriente y tenemos si se dan cuenta viene a ser como el gel del pelo este es otro cable que es superior a los dos este cable normalmente nosotros lo hemos instalado por ejemplo es a nivel del playa a nivel de la mar camaroneras porque porque es un cable que es especialmente hecho para lugares extremos si vas a tener una camaronera o sabes que está cerca de la playa no verdad y tienes la sal y la sal que te llega en la vida particular hasta los candados se dañan no verdad este tipo de cable es lo ideal el otro se te va a dañar muy rápido las fuentes las fuentes son los como decimos normalmente los cargadores de los celulares no verdad son aquellas que van a dar energía a la cámara nosotros podemos encontrar prácticamente cuatro tipos tenemos las individuales aquí tenemos los creces individual o simple significa que está solamente para darle en una cámara tienes de un amperio el amperio es la fuerza con que baja con que viaja la electricidad a través del cable para hablarlo fuerte como una resortera donde tenemos de un amperio 1.52 amperio mente más lejos esté la cámara del dvr significa que tienes que poner una fuente de mayor amperaje no es lo mismo poner a 5 metros que poner a 100 metros la fuerza es diferente no es lo mismo lanzar una piedra 5 metros que mandar a 100 a 100 metros entonces necesitas más fuerte tenemos esto también que es de 5 amperios y tenemos la fuente conmutada de las tres la mejor es la fuente conmutada ya el hecho de simplemente tener más componentes electrónicos es de mayor y más estable y esta fuente me puede dar a más de una cámara dependiendo de los amperios me puede dar a cuatro cámaras 8 cámaras 16 cámaras y tenemos los precios como se dan cuenta si existe una varianza larga de precios por ejemplo de una de 5 amperios vale 25 dólares que es una fuente conmutada a esta misma fuente de 5 amperios que vale 20 si tienes que elegir ándate por la la conmutada más seguro más estabilidad y tenemos la mejor fuente de alimentación es una que viene con una caja ya más profesional viene con unas llaves aparte de venir la fuente viene también con fusibles en los cuales la principal opción es que si tienes un problema eléctrico se queme fusil no te va a quemar las cámaras ese es el objetivo principal de la fuente conmutada con caja es lo mejor que puede hacer por también mucho más alto el precio entonces la idea es que las cámaras viene la corriente llegan al al fusible y de fusibles a la gama de fusibles y esto pasa a la fuente conmutada otro valor que tienes que considerar son los balón los balón es aquel que tú en el cable le vas a conectar en un extremo un balón y el otro extremo el otro balón para conectar el deber nosotros lo podemos encontrar los balones simples o pasivos que van de 8 a 10 dólares hay también balones que tienen un mayor nitidez valen 15 dólares no verdad también hay balón de un dólar hemos encontrado aquí en guayaquil hemos encontrado un dólar y una vez por lo probé sinceramente debe cambiar los días siguientes porque daba pena tenemos es también los balón activos esto ya son balones cuando tú por ejemplo colocas una ptz y está a unos 300 metros 500 metros y tú sabes que con este tipo de balón lo máximo que te vas a poder llegar a unos 100 metros por ahí entonces utilizan los balón activos para darle más fuerza todavía a la a las imágenes y tenemos los complementos de los balón bnc de ese macho de ese hembra que valen menos de dos dólares también otro valor que tienes que tomar en cuenta que la estética no verdad y el protector cómo vas a pasar los cables a través de tubo de pvc tubo metálico vas a utilizar canaletas dentro de la casa o lo vas a dejar como cordeles entonces eso también tienes que tomar en cuenta muchas veces nosotros nos visitamos y el cliente sí sí es verdad se le hizo un bloque el precio pero es porque va canaleta va tuberías y simplemente agarramos y pegamos el cable a la pared o la agarramos con amarras estéticamente no se ve también también la protección pueden simplemente cortar el cable y ya no ves esa cámara eso tienes que tomar muy en cuenta que si tú pones fuera de tu casa y pones los cables sin protección aunque sea acá en el exterior de puede ser de color azul o el color negro como habíamos conversado el azul o el negro pero tú sabes que estás en un tienes recursos para proteger el cable sobre todo si te lo pueden cortar no verdad te lo corten ya pierdes vídeo no verdad puedes utilizar te a tubo pvc o tubo metálico y dentro de la casa le puedes poner unas canaletas para que no te quedas antes de concluir el protector eléctrico el 90% de los equipos de cstb se dañan por fallas eléctricas esto es relativamente una inversión que vale menos de 20 dólares 25 dólares un protector eléctrico para que tu equipo esté estable y el momento en que tú tengas que definir qué tipo de cstb ya tienes una idea general global de qué es lo que estás buscando es el presupuesto muchas veces nos encontramos con clientes que dicen no yo quiero lo más barato nosotros damos garantía normalmente de dos años yo no puedo muchas veces y nosotros no hacemos los trabajos para ser sincero porque yo sé que es un sistema de cstb muy económico con un cable muy económico con conectores como recomete de un dólar poniendo fuentes computadas las más económicas de medio amperio ni siquiera de un amperio pero qué es lo que pasa que el ciclo de vida no te llega un año un año no quiero decir que tienes que ponerlo más caro la idea es comprar lo que se necesita y proyectarte cuánto tiempo quieres que te dure si te dure tres años cinco años el equipo de cstb recuerden que también muy importante es el entorno el clima que va a tener tienes que tomar en cuenta que vas a cubrir qué área vas a cubrir qué ancho vas a cubrir todo eso son variables nosotros normalmente por eso que solicitamos al cliente hacerle una inspección sin costo verificar todos los tipos de materiales conversamos con ellos si van a pasar con tuberías van a pasar con cable para poder definir qué tipo de cámara es lo que más le conviene a él si va a poner un disco duro dos discos duros si van a poner audio no verdad el audio normalmente el audio para ser sincera todavía no estamos tan avanzado el audio cstb no se escuchó también también damos algo muy importante que tienes que tomar en cuenta es la capacitación normalmente vienen te dejan el circuito cerrado te dice ahí está chao pero tienes que tener saber cómo buscar cómo buscar a través del internet cómo bajarte la aplicación es una capacitación que nosotros nos demoramos aproximadamente unas dos a tres horas enseñándole es al usuario a manejar y tener el soporte espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide de suscribirse nosotros vendemos instalamos sistemas de cámaras de seguridad gracias por haber visto este vídeo